El que necesita buscar y si busca, mami aquí estoy yo Vete y riega la voz, de que te vas conmigo Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás Lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás Hoy yo te voy a buscar, hoy tú te vas a escapar conmigo Vela te voy a demostrar que de mí hoy tú te enamoras Ya no lo pensarás sin duda, escápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Y aunque suene negativo lo digo, olvídate, tírate, que lo malo está de moda Vela te voy a demostrar, escápate, tírate, que lo malo está de moda Hoy yo te voy a buscar, escápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás Que si te arrepientes no se te da Y si te motiva no te va a fallar Lo que tú quieres lo tengo yo mamá El sentido de que te hace perder la inseguridad Te pone suerte fácil, así que tranquila Y yo fui odio si te dan unción de tequila Que lo que aquí pase entre tú y yo de aquí se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo se va a quedar Y con la música activa te ve que no te arrepentirás